...en relación de grava en los cuales tenemos los incluyentes de los elementos, acá el nombre de la mente es la mente, es la parte que se está emitiendo. Entonces, es análogo, pero en todo caso es diferente. Aquí de nuevo tengo mi representación, sí, aquí tengo mi representación, el en medio, aquí tengo el en medio, aquí tengo el en medio, pero acá sí tengo que hacer una predicción, pues que depende de cada una de las palabras del contexto. Bueno, muy bien, entonces, esta es la otra alternativa. Lo que mostró Nicoló es que efectivamente este modelo funciona mejor que el constituyente o algo más, solo es el problema con este modelo que tiene más parámetros, que debería aprender, pero eso no es problema donde se tiene muchos datos y sí, además, se tiene una implementación de eficiencia, ¿ok? Pero la idea es básicamente la misma integral, es aprender en B la representación de cada una de las palabras de un tipo que ha vuelto. Bueno, muy bien. Ok, entonces, junto a qué es cómo implementar esto eficiente, me diríamos calculado que si yo utilizo un contexto de cuatro palabras, más o menos, teníamos 2.400 entradas, teníamos 600.000 salidas, que son el vocabulario. Entonces, ¿qué es lo que hay en la capa de salida? En la capa de salida, generalmente, porque hay una de estas, lo que tendría, ah, bueno, aquí fíjense que aquí tendríamos 600.000 entradas, pero 2.400.000 salidas. Entonces, aquí solamente tengo tantas neuronas como el vocabulario, 300.000, ¿ok? Entonces, lo que generalmente se usa es una salida donde se normalizan los datos. Eso que está ahí, que es análogo a eso. Recuerden que cuando vimos ayer, cuando hablábamos sobre las funciones de activación, hay una función de activación que se llama la función de activación sin modelo, ¿sí? Es una función de activación sin modelo. ¿Qué es interesante en la función de activación sin modelo? ¿Ok? Los valores se están aplicados entre 0 y 1. Eso, eso tiene un nombre, porque es un modelo de una sola neuronada, una función de activación sin modelo. Eso es un modelo de clasificación que es muy popular en estadística y que tiene un nombre, porque a alguien, alguno de los estadísticos, ¿recuerdan? Un modelo de clasificación que utiliza esa función a la salida. Logistic regression. Regresión logística, ¿sí? O sea, esta es la base que se llama la función logística, ¿ok? Entonces, eso es logistic regression. Entonces, logistic regression, lo interesante es que me da una probabilidad, pero tiene, eh, flexibilidad, porque básicamente es una combinación lineal de los parámetros de entrada, eh, que se pasa por esa función para que me dé un valor de 0 y 1. Entonces, eso que tengo acá, es lo mismo, pero, lo que estoy haciendo, digamos, es análogo, lo que estoy haciendo es, cada una de las neuronas que tengo de salida, por ejemplo, si mi problema es el problema de clasificación, ¿cuántos cohetas son en el problema de...? Cinco. Cinco, bueno, entonces tengo cinco neuronas de salida, entonces, eh, básicamente lo que yo tengo es para cada uno de esos neuronas sumado menos de 0 y 1, que es una otra función logística, pero eso que hago ya, lo que me garantiza es que ese valor de probabilidad que obtengo está efectivamente normalizado, es decir, que cuando yo sumo la salida de esta neuronas, la salida de esta neuronas, así sucesivamente, hasta la salida de esta neuronas, todo eso me suma a 1, entonces, por eso ese término que tengo acá, es un término de normalización, ese término que tengo acá, es un término de normalización, ¿ok? Muy bien, si eso lo hago, eso es para tantas clases como yo quiera, si eso lo hago solamente para dos clases, para dos neuronas de salida vamos a ver que la función, porque lo que me resulta en cada salida es exactamente, la función logística no, la función logística no, la función logística no debería de normalizarlo, ¿cuál es el problema? En este caso particular, pues tenemos, como salidas, tenemos un número muy grande, 600,000 neuronas de salida, entonces, cada vez que hago una predicción, o hechos, cada vez que tomo un entrenamiento, laенитьificación va a para poder normalizar, eso es un problema realísimo, porque fíjense, es decir, no es suficiente con predecir una sola columna acá, la previsión es esta, sino para concluir el valor de esta previsión tengo que sumar sobre todo el denominador, y son muchos en este caso, entonces la primera idea clave en Word2D, es precisamente resolver ese problema, entonces para eso se hace algo que se llama Hierárquica Sortmax, entonces la idea, como la enterapeza, es en vez de tener que decir 600 mil valores, les voy a predecir un número mucho menor, por ejemplo, en este caso, en este caso sería logaritmo en base a 1 de 600 mil, logaritmo en base a 1 de 600 mil es tal vez 3, tal vez 3 valores, 3 y 14 valores, serían suficientes en vez de estos 600 mil que tengo acá, entonces vamos a ver cómo es la idea, la idea es la siguiente, acá, bueno yo tengo un modelo de este estilo, estoy considerando que de una u otra manera acá, tengo una neurona por palabra, entonces cada palabra tiene la probabilidad de estar de 0 o no 0, la salida, ¿cierto?, entonces cada una es con un problema de clasificación aparte, dependiente, acá la idea es que no, que las palabras de mi vocabulario van a estar representadas en un árbol de este estilo, en un árbol de codificación, ¿sí?, entonces pensemos en un árbol binario en el cual las hojas de ese árbol binario son las palabras de mi vocabulario y que la codificación de una palabra particular, en un árbol binario 2, es la nota que yo tengo que seguir para llegar a la palabra, entonces por ejemplo, si yo considero que ir a la izquierda es un 0 e ir a la derecha es un 1, entonces ¿cuál sería la codificación de la palabra 2 2 en ese caso? 001 001 ¿cierto?, y para 1 o 3 entonces sería, bueno, por el clavo de 1, sería entre 0, 0, 0, 0 y así sucesivamente, ¿ok?, bueno, muy bien, entonces, ¿eso qué quiere decir?, ¿de qué tamaño debería ser el código para representar 600.000 palabras?, sería básicamente una codificación binaria, si el árbol fuera, si el árbol valenciado, entonces el tamaño del código sería lo de 1, 0, 0, de tamaño vocabulario, entonces, por ejemplo, para 600.000 sería suficiente, pero lo de 1 para serlo a 600.000, lo cual es aproximadamente… 13,3 13,3 13,3 Exactamente, muy bien, entonces, bien, hasta ahí todo bien, ¿cuál es el problema?, la idea está bien, y efectivamente lo que va a hacer mi modelo es predecir los elementos del código, entonces, en vez de, pues, tener neuronas independientes para cada palabra, va a tener una neurona para el primer hito del código, una neurona para el 100, otra neurona para el tercero, otra neurona para el cuarto, así sucesivamente, entonces, eso me simplifica, ¿cuál es el problema?, ¿cómo garantizo que eso me sume a 1?, es decir, que las probabilidades que voy a tener me sumen a 1, entonces, ahí es donde está la idea clave, la idea es esta, la idea clave, la idea clave es esta, ¿por ejemplo, no? Sería una cierta duplicación aquí, por ejemplo, el de la Apresía en el Congreso ¿Cuánto bajamos? ¿Qué es todo con el valor de los arbitrarios? Entonces, 0.3, después 0.7, después 0.1, después 0.9, después 0.6, después 0.4. ¿Ok? Y, fíjense que es lo que dice. Sí, estoy pensando en esto es como la probabilidad de irme por el izquierdo y uno por la derecha. ¿Sí? Irme por el izquierdo y uno por la derecha. Y, bueno, pueden ver, efectivamente, cada modo, las probabilidades de ese izquierdo y la derecha se las suman un. Entonces, efectivamente, es suma la otra probabilidad. Entonces, yo puedo calcular la probabilidad de cada una de estas juntas. Entonces, por ejemplo, esto sería 0.03, esto sería 0.17, esto sería 0.42, esto sería 0.28. Bueno, oye, ¿qué pasa? Esto es 1. Si yo sumo esto, más esto, más esto. Pero, ¿y suma 1? ¿Por qué? Si yo sumo 2. Si yo, con la probabilidad de esta manera, tengo un argumento que, efectivamente, me garantice que la suma de todos los posibilidades es 1. ¿Es 1? Entonces, ¿marcó? No es exactamente marcó, pero a esto se le puede pensar en su argumento de decisión. ¿Cierto? Podemos pensar en su argumento de decisión. Y sí, efectivamente, sí. Si me sumo a 1, a ver qué podemos pensar en un argumento, a ver qué sea el objetivo y no tengamos que seguir mucho. ¿Por qué eso suma 1? Sí, fíjense una cosa. Yo tengo este leal acá, para un arco particular, por ejemplo, para este arco. ¿Sí? Por ejemplo, para este arco. Y podría ser mucho más grande, ¿no? Mucho más grande, ¿cierto? Podría ser mucho más grande. Entonces, básicamente, lo que yo tengo es muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades que yo trabajo, pero, por ejemplo, estoy bien dicho, vamos a suponer que todas esas posibilidades que tengo ahí para abajo me suman 1. Entonces, vamos a ver, tengo ahí, probabilidades que tengo 1, más probabilidades que aquí, en este subarco que tengo acá, en este subarco que tengo acá. En este subarco que tengo acá, acá lo mismo, acá tengo otro subarco. Entonces, digamos que acá va desde W1, etc., etc., hasta W1, y aquí va desde... W1, etc., más, etc., más, etc., más hasta W1, me suma 1, y también esto me suma 1. También esto me suma 1, ¿qué es lo que estoy, qué es lo que voy a hacer acá? Entonces, esas son las probabilidades, pero por este lado, las probabilidades por este lado. Aquí lo que hago es realmente poner cada una de estas probabilidades y multiplicarlas. Todos los que están a este lado lo multiplican por 0,3, y todos los que están a este lado lo multiplican por 0,7, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que yo estaría haciendo es un punto que se llamaría una combinación con vexas. Entonces, lo que yo tengo acá es, todas estas de acá, la probabilidad de W1, etc., la probabilidad de WN, ¿cierto? Multiplicadas por 0,3, ¿cierto? Más probabilidad de 0,7 multiplicado por todo esto, la probabilidad de WN más 1, etc., probabilidad de WN, ¿cierto? ¿Cuánto me da esta cantidad? Esto multiplicado por esto, más esto multiplicado por esto. Me da 1, porque esto me da 1 por 0,3, y esto 0,7 por 1, entonces 0,8 más 0,7 me da 1. Entonces, efectivamente, todo esto también, si hago estas multiplicaciones, todo esto me suma para cambiar, ¿cierto? Entonces, efectivamente, organizar una de esta forma, en manera que en cada nodo tenga dos posibilidades, y la suma de las probabilidades de las dos posibilidades es 1, eso me da cuenta que todo suma 1. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Esto que tengo acá es la probabilidad de una palabra particular, una palabra cuando uso el O, ¿ok? Y aquí, entonces, lo que tengo es lo siguiente. Esto que está acá, básicamente me dice, si, es una notación que usa el artículo original, pero aquí podemos, básicamente, pensar, si, este es el hijo, este es el hijo, este es el hijo de este modo, yo produzo un cota, y aquí el hijo está en el nivel J más 1, entonces, esto que me está diciendo es, si esto es igual a esto, esto es porque se fue por la izquierda, si es diferente es porque se fue por la derecha, ¿sí? Entonces, básicamente, el W1 más 1 es, corresponde, efectivamente, al hijo izquierdo, entonces, si el hijo de este es igual al hijo izquierdo, entonces, estos corchetes me dan un valor de 1, es decir, esa función de este corchete que está ahí, es esta función. Esta función, este corchete de X es 1, si, X es mayor o igual que 0, menos 1, en otro caso, ¿ok? Entonces, esto básicamente me dice, si se fue por la derecha, si se fue por la izquierda, en este nivel, en el nivel total, ¿ok? Entonces, puede ser 1 o menos 1, 1 o menos 1, y me lo multiplica por un vector y me lo multiplica por H, ¿ok? Bueno, muy bien, ese H, ese retrión, esta es la representación de la palabra donde produjo O, y esto se lo pasa por una función sin muerte, esta función, esta función, es la función de la que hablamos, ¿ok? Bueno, esta función es simétrica, ¿sí? Esta función es simétrica, ¿sí? Esta función es simétrica, esta función es simétrica, ¿eso qué quiere decir? Si yo tengo un valor por acá, por ejemplo, aquí tengo un cierto valor de X, esto no está pintado a escala, pero bueno, vamos a ver, para este X, este valor es 0.8, ¿sí? Resulta que si yo tomo menos X, que sería por acá, menos X, ¿qué valor sería ese? 0.2, 0.2, ¿sí? 0.2, eso quiere decir que la sigma de X más sigma de menos X, para cualquier valor de X, siempre me da igual a 1, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta ventridad no varía dependiendo de si se ve un desierto o se fue por la derecha, ¿sí? Este valor es o positivo o negativo. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente, esto va acá, es una productoria a través de los diferentes niveles, entonces, esto le da la probabilidad del primer nodo, la probabilidad del segundo, la probabilidad del tercer, resulta que si se va por la derecha, es un valor de probabilidad, y si se va por la izquierda, es otro valor de probabilidad porque es complementario, que suma, efectivamente, que tiene esta propiedad, que suma a 1. Entonces, resulta que el árbol que se construye con esto, ¿sí? Es decir, efectivamente, me garantiza por la fórmula que tenemos ahí, que siempre las probabilidades del nodo suman a 1, siempre las probabilidades suman a 1. Entonces, realmente independiente de qué valor ponga yo acá, estos son parámetros que se aprenden, qué valor ponga acá, siempre esa probabilidad que me da acá, si sumo la probabilidad para todas las palabras, me va a sumar 1 por lo que nosotros vimos acá, ¿listo? Entonces, esa es una idea clara, porque el problema me lo simplifica. Entonces, yo ya no tengo que predecir las 600.000 palabras, solamente tengo que predecir 13 nodos que serían la codificación que me lleva a una palabra particular. Entonces, a eso se le llama jerárquica, son más. Y me convierte un problema en tener una red neuronal con 600.000 salidas, a una red neuronal con solo 13 salidas, ¿ok? Entonces, esa es una de las ideas claves de Borto de K. Bueno, esto es lo que hicimos ayer. Hay otros elementos de implementación eficiente, que son básicamente los que están en el juego que ustedes utilizan. Un entrenamiento de... Si ustedes se dan cuenta que básicamente usar el modelo entrenado es relativamente rápido, a pesar de... Es un tamaño bastante grande, bastante rápido. ¿Cuánto se demora un entrenamiento? Realmente es algo bastante rápido. Darles acá a pedirle que lo tiene más esfuerzo. Por ejemplo, encuentros, ¿cuántos se dedican? Por ejemplo, el último bolco es un... ¿Cuántos lo entrenó? Ayer. ¿Qué tamaño? ¿Qué tamaño? ¿Qué tamaño? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántos tengo? Vale, no lo desencone. El tamaño, el archivo, el archivo, el archivo, el archivo, el archivo, el archivo. ¿Cuántos 5 gigas? ¿Cuántos de datos? ¿Esos son cuantas palabras, en realidad? ¿Pero de qué audio? No, digamos que... ¿Milas de millones? Sí, milas. Ok. Sí, por la resta... Ah, no, por la resta de 5.000. Cientos de milas. Ok. ¿Y 45 milas de texto? 45 milas de texto. ¿Y cuántos se devuelven los otros de tuyo? Bueno, pues, digamos, la primera vez que yo le quité, pues, por la mitad, ¿no? Por la mitad, ¿no? Por la mitad, incluso, digamos, no estaba sobre la GPU, sin eso, pero aquí no se va a dividir, aproximadamente, dos días. Dos días, sí, pero, pues, ya, a mi cara, con esa cantidad, que yo le quité, bueno, como cinco horas. Ok, bueno, entonces, de todas maneras, es un volumen bastante grande, pero es totalmente posible, digamos, hacer un presente. ¿Pero ese entrenamiento en qué se hizo? ¿En CPU o en GPU? El último en GPU. El último en GPU. Ah, eso sí. Lo que es cierto, lo que es cierto es que, de todas maneras, aún el algoritmo, digamos, aquí que uno puede bajar de la página de mi colon, es bastante, bastante eficiente con el CPU. Es decir, es fantástico hacer un CPU. ¿Cómo encontrarse con modelos de redes neuronales? ¿Puedes decirle que sí es infantil usar CPU? Es decir, no usar CPU, pero. Gracias por ver el video. Bueno, yo voy a avanzar un poco de trabajo a Felipe para poner contexto de qué es lo que estamos haciendo con Felipe. Bueno, Felipe es estudiante de la maestría y como trabajo de tesis estamos trabajando con un conjunto de datos muy interesantes. Bueno, pues algunos de ustedes seguramente conocen el estado de reflow, que es un sitio muy popular para desarrolladores cuando tienen un problema. Entonces no sé, digamos, por ejemplo, cosas bien específicas. Estoy usando gsg Python y me da este error. Entonces, efectivamente la gente hace ese tipo de preguntas y otras personas que están allí responden, es decir, otros usuarios. Y lo interesante de este esquema es que hay un mecanismo en el cual los usuarios califican las preguntas, califican las respuestas. Entonces es un sistema que se autorregula y cuando hay preguntas que tienen un buen número de respuestas, generalmente la calidad de las respuestas que se obtienen, que gracias a ese esquema de rankeada, pues es bastante bueno. Entonces, generalmente si uno tiene un problema de cualquier tipo, cuando está haciendo desarrollo, una buena idea es ir a buscar si la pregunta ya fue resuelta, el problema fue resuelto el estado de reflow, pues hay una gran probabilidad, una altísima probabilidad de que ese problema es más o menos común de que haya una buena respuesta. Gracias. Gracias.